que comience la fiesta de noticias miércoles 22 de noviembre del 2023 y a nombre de todo grupo eclipse queremos decir la palabra mágica gracias gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y puedas tomar la mejor decisión el día de hoy touch de la semana u ombligo así que de verdad te comento estamos transmitiendo completamente en vivo desde la plaza grande aquí en la blanca mérida yucatán se fueron los pibes se fue el canal pichán y llegan las esferas llegan los arbolitos de navidad y la pregunta aquí es ya estás poniendo todo lo necesario para que vengan estas fiestas navideñas al 100% para que llegue santa claus a tu casa coméntalo en las redes sociales en donde estamos en facebook como eclipse radio y en www.grupoeclipse.com.mx y ya te la sabes antes de comenzar la fiesta vamos al vídeo viral ahora sí que comienza la fiesta de noticias tercera llamada y vamos con la principal y aquí en yucatán en mérida para ser más específicos tenemos el mejor parque de méxico sabes cuál es la plancha y el gobernador mauricio viladozal dio un recorrido por allá y te quiero compartir todos los detalles recorre el gobernador mauricio viladozal junto con su gabinete el parque de la plancha el mejor de méxico el gobernador mauricio viladozal realizó un recorrido junto con integrante de su gabinete legal y ampliado por el nuevo atractivo el parque de la plancha considerando el mejor de méxico donde instruyó a contribuir desde las instancias que encabezan para mejorar los servicios que desde ahí se ofrecen durante el trayecto en este nuevo pulmón verde viladozal constató el disfrute de las familias yucatecas de este espacio que apenas ayer fue inaugurado y se convirtió en un sueño hecho realidad para las y los yucatecos gracias a las gestiones ante la federación el gobernador inició su recorrido supervisando los trabajos de modernización de la universidad de las artes de yucatán un hay que están avanzando de acuerdo con lo programado junto con la rehabilitación de más de dos kilómetros de calles y banquetas así como destacó la siembra de más de 3.000 árboles el bello puerto de progreso el alcalde julian zacarías curi celebra el 113 aniversario de la revolución y te quiero compartir todos los detalles ahora más de 2.400 personas participaron en el desfile cívico deportivo por el 113 aniversario de la revolución mexicana en el puerto de progreso este lunes el puerto de progreso se sumó a la conmemoración por el 113 aniversario de la revolución mexicana con la participación de 24 contingentes integrados por alumnos de diversos planteles del municipio así como personal de instancias de seguridad de protección y otras organizaciones durante este evento se contó con la presencia del alcalde julian zacarías curi el diputado de la novena del noveno distrito local eric rian y gonzález y en representación del comandante de la zona número décimo tercera zona naval josé ramón lópez luna acudió el contralmirante inspector josé francisco estrada hernández de igual forma de regidoras y regidores de la comuna los contingentes partieron desde las 8 de la mañana frente a las inmediaciones de la comisión federal de electricidad para seguir por la calle 31 pasar frente al palacio municipal y romper filas frente a la parroquia de la purísima concepción seguimos caminando aquí en la bella mérida yucatán estamos en la plaza grande pero también te quiero compartir lo siguiente no solamente tiene gastronomía no solamente tiene cultura mérida sino también tiene deportes de primer nivel como es el campeonato juvenil de tenis que se celebró aquí y te quiero compartir los detalles ahora yucatán reúne a los talentos del tenis juvenil una vez más el estado se convierte en punto de reunión del talento del tenis juvenil de todo el mundo con la realización de la copa mundial yucatán de tenis 2023 la cual inauguró el gobernador mauricio viladozal y este año reúne a 210 jugadores de más de 40 países colocando al estado como un promotor del deporte acompañado del director de la copa jorge enrique aro jigefi y del presidente del club campestre de yucatán arturo millet molina el gobernador encabezó el arranque de esta competencia que es una de las más importantes del país desde la cancha lorenzo molina casares del club campestre de yucatán al dirigir su mensaje el gobernador destacó que esta copa se ha convertido en el tercer evento de tenis de primer nivel que ha celebrado el estado de yucatán ya que este tipo de encuentros pone al estado en la mira del mundo pues estos fueron los detalles del deporte llamado tenis pero también te quiero compartir como tú ya sabes en noticieros pasados vimos y tuvimos el honor de visitar la feria de ishmaquil 2023 y realizamos varias cápsulas informativas y una de ellas es la siguiente que te la quiero compartir disfrútala mucho estamos en una cápsula especial con mi amiga que se llama doña anna doña doña anna anna maría may rosado a que te dedicas doña a la elaboración de funda para lavar hamacas en la lavadora correcto dijiste que nos ibas a dar una demostración es correcto así que vamos a darle con toda la demostración para que las personas que vienen aquí a la feria de ishmaquil busquen a doña anna así que como pueden observar aquí está estas son las fundas para lavar hamacas en la lavadora la funda hay que voltearlo al revés para poder amarrar la hamaca porque los amarres lo traen dentro de la funda ahí está ahorita la volteamos para que usted vea cómo va a amarrar usted su hamaca para que no se le enrede no se le jale los hilos usted lo echa a la lavadora como si fuera su ropa su hamaca no se enreda ni se jala los hilos tranquilamente hecha su hamaca la lavadora y su hamaca no se enreda pregunta qué precio tiene este producto el precio la damos a 150 y este y es un material que le va a durar muchos años porque no es tela es un plástico especialmente para lavadoras y estas son estas ya las volteamos ya está al revés ahora vamos a amarrar la hamaca pues como pueden observar aquí es un proceso muy sencillo sí ahí está mire haz de cuenta que esto es la hamaca de ustedes lo vamos a doblar a la mitad lo colocamos encima de la funda en esta forma aquí amarramos la mitad de la hamaca esto es la mitad de la hamaca lo amarramos en este amarre que es el fondo de la funda lo amarramos con tres nudos uno dos tres nudos aquí en medio amarramos el cuerpo de la hamaca también con tres nudos también le hacemos uno dos tres nudos y este amarre que está acá que es el último es el amarre muy importante aquí se va a amarrar el brazo luego en gilamos las argollas las amarramos juntamente con el brazo para evitar que se enrede la hamaca también le hacemos sus amarras uno dos tres amarras terminamos de amarrar la hamaca ahora vamos a meter la mano en la funda y la volteamos y aquí su hamaca queda protegida dentro de la funda aquí no hay donde que se enrede su hamaca ni que se jalen los hilos le vuelvo a repetir lo hecha usted en la lavadora como si fuera su ropa su hamaca no se enreda ni se jalan los hilos que mire así queda pues ya no hay pretextos para que tu hamaca esté impecable y huela delicioso quédate con nosotros estamos en el recinto de la feria de ishmaquil y dónde te pueden encontrar estamos bajo los portales de de mérida bueno ahí está en mérida yucatán pero también está en la feria de ishmaquil vamos a un corte comercial quédate con nosotros estás en eclipse noticias más cerca de ti en equipo podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos usar insecticidas para fumigar el interior de los predios usar repelente cuando se detecta un vehículo fumigador abrir puertas y ventanas ante síntomas como fiebre dolor de cabeza de huesos o dolor muscular acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse juntos transformemos yucatán gobierno del estado hotel los aluces y 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 Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Bienvenidos a esto que es el epicentro de las oficias Clips de noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a esto que es el epicentro de las oficias Hoy Jucatán está viviendo en el momento histórico La nueva presión digital presenta Clips de noticias con Antonio García Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Clips de noticias más cerca de ti Te comento, somos el único y pionero de los noticieros Que transmitimos completamente en vivo En donde se generan las noticias En las calles de la Blanca Mérida de Jucatán Y desde la silla de los confidentes en la Plaza Grande Te quiero compartir la siguiente información Que viene del vecino estado de Campeche Porque resulta que Mexicana cancela operaciones Pero hay nuevas noticias que tienen que ver con las líneas aéreas Y te lo quiero compartir ahora Buscará Sedeco a otras aerolíneas Ante cancelación de Mexicana de Aviación en Campeche Tras lamentar que Mexicana de Aviación Haya notificado la cancelación de operaciones en Campeche Este 3 de diciembre El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sedeco, Fernando Gamboa Rosa Señaló que buscarán vincularse con otras aerolíneas O en su caso recuperar quienes ya estaban operando en Campeche Como Volaris y Viva Aerobus Recordó que uno de los problemas de la entidad Sobre el nulo desarrollo económico Es por la falta de conectividad Y la poca demanda de transporte hacia rutas largas Como otras entidades o países Y por ello La necesidad de mejorar la operatividad de vuelos Es una necesidad que va de la mano Con el desarrollo económico de Campeche Tan necesario que es, dijo Ciudad de Humán Pero antes no tenía esa connotación No era ciudad Y cumple 33 años Y el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco Tiene un mensaje para todos nosotros Celebra Humán sus 33 años de nombramiento de ciudad Hace 33 años, en un día como hoy Donde celebramos un aniversario más de la Revolución Mexicana La Villa de Humán fue nombrada ciudad Y desde entonces muchos cambios ha tenido Siendo presidente municipal El señor Carlos Castillo Y gobernador el señor Víctor Manzanilla Schaffers En sesión solemne de Cabildo Humán recibió el nombramiento de ciudad Ya que para ese entonces El municipio ya contaba con las características Adecuadas para recibir dicho nombramiento Y comenzar a gozar de los beneficios del mismo El evento Antes citado ocurrió en el año de 1990 33 años más tarde Siendo presidente municipal Gaspar Ventura Cisneros Polanco Humán ha recibido un impulso notorio En donde existe un antes y un después de la ciudad Donde las y los humanenses siempre han querido vivir Nota Política PRD Candidaturas 2024 Adelante con la información PRD registrará sus propias candidaturas federales en 2024 El PRD informó que registrará sus propias candidaturas federales en 2024 Debido a la actitud de las dirigencias nacionales del PRI y PAM Que pretenden excluirlo de los acuerdos para ir en coalición En un comunicado señaló que derivado de la consulta De sus direcciones estatales Y ante la actitud de las dirigencias nacionales De acción nacional y de revolucionario institucional De no valorar el elemento cualitativo que representa el partido de la revolución democrática En la coalición Y pretender excluir a la sociedad civil Y al propio PRD de los acuerdos para caminar juntos Se ha determinado considerar el competir Con nuestras propias candidaturas federales Para de esta manera contribuir al cambio Que hoy se necesita en México Dijo que están convencidos De que para tener el mayor éxito electoral El Frente Amplio por México Debe ser incluyente y cumplir el objetivo principal Que es ganar la presidencia de la república Y la mayoría del Congreso de la Unión E impulsar un gobierno de coalición en todos los niveles Como muchos sabemos Renan Barrera Concha Quiere ser gobernador del Estado de Yucatán Y se reunió con los habitantes de Chemaj Para platicar algo muy importante ¿Quieres saber qué? Te lo comparto ahora Se reúne Renan Barrera con panistas de Chemaj Frente a la militancia El panista de Chemaj No Frente a la militancia panista de Chemaj El precandidato del PAN A la gobernatura de Yucatán Renan Barrera Concha Destacó que en equipo con la gente Se construirán los mejores municipios De todos los tiempos Mediante más apoyos a las y los productores E impulsando los diferentes sectores económicos Frente a la militancia Blanquiazul indicó Que haciendo equipo con las y los ciudadanos Será posible que Yucatán Dee el siguiente paso Y consolidarse como un Estado Donde todas y todos Tengan más y mejores oportunidades No pongamos en riesgo El futuro de nuestras familias Barrera Concha compartió Que recorre todo el Estado Para escuchar de primera mano Las necesidades de la gente Para elaborar propuestas Que beneficien verdaderamente A los municipios yucatecos Vamos a hacer un plan de trabajo Para que Chemash Y todos los municipios Del interior del Estado Les vaya bien Y entonces Puedan ver el compromiso concreto De Renan Barrera Por Yucatán Puntualizó Y desde la Plaza Grande Aquí en la Blanca Mérida de Yucatán Nos trasladamos A Stishmacuil Con mi compañera Sol Santos Que tiene una cápsula Muy importante para todos nosotros Y después vamos a un corte comercial Adelante compañera Sol Con tu cápsula informativa Abraham Pues que crees Pues seguimos en la feria Y ahora me encuentro En una parte super importante En la parte artesanal De los juguetes En donde realmente Esta parte Solo los mayas Fabricaban esos juguetes Y es muy específico Propio de nuestro Yucatán Señor Que le parece Si me da su nombre primero Claro que si Buenas tardes Soy Narcisa Muculjo O de la ciudad de Isamal Ok Y que le parece Si me comento un poquito De los juguetes O sea por ejemplo El auténtico original Como le dicen a esta A ver El valero El valero yucateco Como era realmente El valero yucateco De que se conforta A ver Bueno aquí que me Realmente el valero yucateco Este Se hace de madera En esta ocasión Nosotros tratamos De incluir Lo que es el reciclaje Que lo hacemos Igual Estén ahí Con la parte de las botellas Pero también Lo hacemos de madera Normalmente es así Todo de madera Igual el barrilito De madera Y la semilla Es de cocoyol Entonces tratamos De incluir Lo que es Los frutos De nuestra región En el rescate De los juegos tradicionales Ya Ok Podría mostrarme Algún otro juguete Que sea igual Claro Están los cirqueros Miren este juguete Son juguetes Que se han ido perdiendo Con el paso del tiempo Ya los niños Ya no juegan esto Ya ahorita pura Tecnología Utilizan Puro teléfono Entonces Estos juguetes Nosotros tratamos De rescatar Lo que son los juguetes Tradicionales Que no se pierda Esa tradición Yucateca De utilizar Los juegos tradicionales Ya Muy bien Entonces Mire pues yo creo Que una parte Muy muy importante Que la señora mencionaba ¿No? La parte de la tecnología Yo creo que ahora Los niños Olvidaron esa parte ¿No? La parte que es importante Para nuestro Yucatán Los juguetes Que son realmente Artesanales Y que son de valer ¿No? Porque son de generación En generación Cabe mencionar Que esta cultura Es únicamente Aquí en Yucatán ¿No? Nosotros somos Orgullosamente Yucatecos Yucatecos Y pues de verdad Si estás en casa Date una vuelta Para la feria Conoce un poco Crece Conoce más De tu estado De la cultura Yucateca Y pues no olvides Vernos por nuestro Nuestro canal Por Eclipse Grupo Eclipse Y yo soy Sol Santos Hotel Los Aluces Yucatecos Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. La nueva presión digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Te lo recuerdo, somos el único y pionero de los noticieros que transmitimos completamente en vivo desde el parque o la ciudad o algún sitio de la Blanca Mérida de Yucatán. En esta ocasión estamos en la plaza grande de esta bella ciudad, pero en Grupo Eclipse no solamente tenemos las mejores noticias locales y nacionales, sino también internacionales y esta tiene que ver con Hamas e Israel. Adelante con la nota. Gaza. Si testifican ataques tras desmentir acuerdos de rehenes entre Israel y Hamas. Los combates entre militantes de Hamas y fuerzas israelíes se recrudecieron el domingo en algunas zonas del norte de Gaza y los ataques aéreos israelíes mataron a decenas de palestinos en el centro del enclave, según testigos, mientras se desmentía la noticia de un acuerdo provisional para la liberación de rehenes. El Washington Post informó que Israel y Hamas habían llegado a un acuerdo provisional con la mediación de Estados Unidos para liberar a decenas de mujeres y niños retenidos como rehenes en Gaza a cambio de una pausa de cinco días en su guerra, citando a personas familiarizadas con el asunto. Se dijo que la liberación de los rehenes podría comenzar en los próximos días, salvo contratiempos de última hora. Todas las partes congelarían las operaciones de combate durante al menos cinco días, mientras se liberan 50 o más rehenes en grupos cada 24 horas, informó el Post. Touch de la semana, miércoles 22 de noviembre del 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil el día de hoy, ahora sí ya puedes tomar las mejores decisiones porque estás informado. Y desde la Plaza Grande queremos decir hasta luego porque recuerda tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y donde puedes ver todos los noticieros en grupoeclipse.com.mx 24 horas, siete días a la semana vas a poder estar entretenido e informado. Y como en cada uno de los noticieros vamos a despedirnos con la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Hay dos tipos de personas que te van a decir que no puedes hacer una diferencia en este mundo. Las primeras, las que tienen miedo a intentarlo y las segundas, las que tienen miedo que tú tengas éxito. Así que de verdad, es tu vida, inténtalo hasta el último día. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.